Nosotros en el porvenir teníamos un psicólogo que obviamente trabajaba a Donorel igual que yo. Yo a mis jugadores los evalúo y para evaluarlos psicológicamente, más allá de la observación y de la conducta cotidiana, tenía algunas entrevistas y encuestas que yo les daba a los jugadores para que se llevaran a su casa y al día siguiente me la trajeran. José Luis tenía una característica. Cada vez que yo le repartía a todos los jugadores una planilla al mismo tiempo, uno por uno, cuando se la repartía a él, me la rompía en la cara y me decía, frase que no me olvido más, vos sos una mentira que camina. Esto motivó que en un momento Calabria, el técnico, me dijera, lo vamos a sancionar porque lo que está haciendo es fatal no tener respeto y yo no voy a avalar esto. Le digo, déjalo. ¿Sabés por qué? Porque después que se van todos, viene al vestuario nuestro, el primero que viene al vestuario nuestro a pedírmela es él. Que él me decía, yo lo hago para que se rían los muchachos. Entonces, él me pedía la encuesta a solas y me la traía al día siguiente sin que nadie viera que me la entregaba. Éramos continuamente sparring de la selección. Recuerdo un partido que para los diarios terminó 4 a 3 a favor de la selección y que en realidad terminó 3 a 1 a favor del porvenir. Mientras José tuvo aire, el baile que le pegó a los jugadores de la selección argentina que motivó que Gallardo, que era el día de la selección en su momento, viniera a preguntar a Calabria, che, ¿este viejo quién es? Porque parece, Agrafa Danche tenía 25 años, pero parecía un viejo, porque era pelado, parecía un viejo. Era increíble, increíble verlo con la facilidad con que lo gambeteaba al Cholo Simeone, al que se le pusiera adelante. O sea, era realmente una cosa fuera de lo común. Con una exhibición de fútbol de José Luis Garrafa Sánchez, como nunca mi vida vi antes ni después de un jugador, excepto Maradona, y él me decía, me dijo, yo no quiero darle la pelota a un compañero porque tengo miedo que no me la den más. Él, digamos, por eso digo que era un chico grande que jugaba la pelota.